Como te añoro, mi Santa Cruz de Antalio, a mi mente afloran recuerdos felices Cuando tus calles eran pozos y barriales, y cuando tu gente era más sencilla que agua de paulo Y por tus barrios recorrían carretones, locas ambas querían, el alma de bohemio Siempre en la noche, melodías cobijaban, y una moza en el balcón, suspiraban Y también vamos a homenajear hoy, el día de ayer 7 de octubre, se han conmemorado 202 años de la batalla de Santa Bárbara Vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos ya con el desglose de este programa Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares También puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz Este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa Llame a CRE Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE. 50 años de energía solidaria ¡CRE. 50 años de energía solidaria Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra Miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios Haciendo que plazón de Brasil se destaque en el mercado con soluciones para el sector de avicultura y cría de cerdos En toda América Latina La sol está preparada para el futuro En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros Quien aprecia el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos Venga a la Casa del Campa, lo esperamos con los brazos abiertos La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño Con estas imágenes, la casa del Campa, el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional Con estas imágenes, la salgada de emotividad, vamos a presentar el documental También en honor a los valientes héroes que en 1815, el 7 de octubre Pues vencieron en la batalla de Santa Barra ¡Suscríbete al canal! La batalla de Santa Bárbara se llevó a cabo el 7 de octubre de 1815 Las tropas realistas constituían una real y grave amenaza En la época que se liberó la batalla, San Rafael era la capital de la provincia de Chiquitos En 1815, Guarnes pudo realizar la campaña de Chiquitos que duró 4 meses ¡No! 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 América debe conocer cuál fue la contribución de Santa Cruz, de su pueblo, del pueblo cruceño, a la emancipación del continente. Los bolivianos y principalmente los cruceños debemos saber que la libertad que hoy gozamos costó mucho sacrificio. A nosotros no vino un ejército libertador de Bolívar ni de Sucre, no vinieron a libertarnos. Nosotros tuvimos nuestro propio ejército, no eran unos simples guerrilleros, era un ejército formal con todos sus componentes, con sus líderes. Todos los estados que se han independizado de la colonia de España fue debido a las batallas. Batallas que fueron lideradas por grandes patriotas, conductores, que merecen nuestro reconocimiento. El caso del Estado boliviano no escapa a esa situación, es decir, hubo 15 años de lucha, 15 años de combates, de batallas, encuentros sangrientos, liderados por jefes patriotas dignos, como el caso, por ejemplo, en la región del coronel Ignacio Guarne, ahora general. Santa Cruz contribuyó a la emancipación de América con tres grandes batallas. La de Florida, la de Santa Bárbara y la del Pari. La importancia de la batalla de Santa Bárbara, por un lado, es que consolida a Florida y, por otro lado, que evita que pueda haber alguna incursión de la parte portuguesa para volver a Santa Cruz y después seguir hacia las provincias unidas del río La Plata. En este caso, América era un potencial económico. Entonces, no nos olvidemos que Potosí fue realmente una fuente económica que, de alguna manera, mantuvo tanto a España como a todas sus caravanas españolas que tenían en realidad en Europa y que tenían también en África. O sea, subvencionó las guerras de todos los que vinieron por acá a ser carne de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas. Geopolíticamente, había una gran competencia, en realidad, entre los ingleses, estaban los españoles, estaban los portugueses, y, bueno, en realidad, todos los que vinieron de Europa a querer conquistar justamente el territorio americano. Y, bueno, en realidad, todos los que vinieron de Europa, y, bueno, en realidad, todos los que vinieron de Europa, No, 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 no. Inocencia Olimpia y los cuatro soldados patriotas que son enviados a San Rafael son fusilados por Atolaguirre y por Udaeta. No, 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 no. Pero nosotros obtendremos la gloria. Dios nos proteja. Guarnes era militar de carrera y por lo tanto su actuación fue muy importante y muy fructificante. Dentro de lo que es las tres grandes batallas en las que participa Guarnes, yo considero que la batalla que tiene mayor profesionalismo es esta batalla de Santa Bárbara, donde refleja realmente primero la organización que realiza Guarnes y segundo, es decir, esa conducción, ese nivel militar que tuvo Guarnes. Entonces, el comandante realista Alto Aguirre despliega sus tropas en dos grupos. Un primer grupo sobre haciendo las posiciones de Santa Bárbara y un segundo grupo de aproximadamente 2.000 hombres en Santa María. Es decir, su planteamiento era recibir en una posición defensiva, mientras que por atrás respondían y atacaban tropas auxiliares. Están frente a un campo de batalla preparado por los realistas, preparado porque han limpiado el campo y han reunido leña. Se inicia la batalla, de acuerdo a Marcelino Pena, sería con gritos de guerra, con gritos fuertes, que empiezan a asustar a los auxiliares y al ver el envolvimiento que logra completarse, se da una batalla de aniquilamiento. ¡Gracias! 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 Existía en Cordillera un escuadrón de dragones, se llamaba dragones a la infantería que combatía para trasladarse a caballo. Tenía un arma corta, un fusil corto, que era su medio de combate. Sobre estas dos unidades, Guarnes aumenta un escuadrón de infantería ligera sobre la base de dos compañías de pardos y morenos, dos compañías de estudiantes y una compañía de granaderos, es decir, la reserva para el ataque final. Toda América se convirtió en realidad en un campo de batalla. Esa convulsión que se llevó a efecto en toda América, todo en realidad estaba controlado y estaba en un sistema de guerra de guerrillas por lograr justamente la independencia y la libertad de América. Esta batalla significó que Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz, estuviera libre de realistas, de manera total. Luego también aseguró que las tropas, digamos que estaban realistas, no pudieran acudir hacia el interior, hacia el occidente. También demostró que el ejército cruceño, solo, sin ninguna ayuda de otro lugar, ha podido luchar. Guarnes lo manifestó en su proclama allá mismo en el pueblo de San Rafael, agradeciendo la valentía, el valor del ejército cruceño. Haciendo un análisis global de estas batallas, me permito indicar que realmente el gran valor del ejército cruceño, la emancipación de la libertad, fue determinante. Porque en realidad, hombres, mujeres y el pueblo peleó por su libertad, peleó por su territorio, y eso es lo fundamental. Un homenaje a todos esos patriotas que dieron su vida, que dieron sus medios, que dieron en realidad todo lo que estaba a su disposición para poder concretar la libertad de América del dominio español. La Facultad de Humanidades decide aportar y contribuir a revivir ese acontecimiento histórico. De esa manera, Humanidades contribuye con un despliegue por primera vez tan grande. Más de 200 estudiantes han trabajado en esta superproducción. Todo un equipo de cámaras que hemos adquirido para nuestra facultad, hemos puesto al servicio de esta producción. De esa manera, hemos logrado hacer realidad un sueño que teníamos, trabajar y aportar con nuestros estudiantes. Hemos tenido la satisfacción de ver a los estudiantes y auxiliares de la carrera de Ciencias de la Comunicación manejando y estando detrás de esas cámaras. Más de 200 estudiantes han trabajado en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Gracias por ver el video. 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 También puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la Alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE. 50 años de energía solidaria. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Haciendo que Plazón de Brasil se destaque en el mercado con soluciones para el sector de avicultura y cría de cerdos en toda América Latina. Plazón está preparada para el futuro. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. Venga a la Casa del Campa, lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño. Consultora Cerrate, con su área legal, atiende a los trabajadores con problemas laborales. Lo despidieron y no le pagaron su liquidación. Y no respetaron sus derechos laborales. Llámenos sin compromiso al teléfono 781-74-646. Y a ustedes, amigos, agradecerles porque definitivamente programa a programa nos colaboran y nos apoyan en conocer nuestras historias, nuestras costumbres, nuestros dichos, nuestras regiones. Definitivamente, desde que nos trasladamos hacia los municipios, hemos conocido historias, hemos conocido la realidad de cada uno de nuestros municipios, que nos han dado una ganancia cultural impresionante, importante. Creo que esto compartimos con ustedes. Conmigo será hasta un próximo programa. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!